Que ganas de llorar en esta tarde gris En su repiquetear la lluvia habla de ti Remordimiento de saber Que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Tamblando al implorar de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que vuelve a mí En esta tarde de gris Ven, triste me decías Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven y apiéntate de mi dolor Estoy cansada de llorarte Sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas Con mi corazón Ven No estoy quieta tanto Que si no vieras hoy Voy a quedar Aunque te siento No No puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maledición No supe comprender Tu desesperación Tu desesperación Y alegre me alejé En alas de otro amor Por solo y triste me encontré Cuando me vi tan lejos De mi engaño comprobé Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Hoy es tu voz que sangra en mí En esta tarde de gris Ven Triste me decías Que en esta soledad No puede más el alma mía Ven Yo quédate de mi dolor Que estoy cansada de llorarte Sufrir y esperarte Y hablar siempre a solas Con mi corazón Ven Pues te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar Aunque me llanto No No puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maledición No es Si no vienes hoy Te quiero tanto